Los Amorosos del Escenario presentan Lo Nuevo, Nuevo, Nuevo Primicia ¡Ey! ¡Sí, sí! Porque llegamos contentos de la vida para alegrar los corazones de la costa, sierra y selva Y aquí con la voz que enamora con la voz que conquista los corazones de nuestro Perú ¡Ella es! ¡Dali! ¡Dali Carlos! Para ti, chiquita Vamos a cantar a golear todos Ayer nos conocimos Hoy día nos amamos ¿Qué cosa nos pasó? ¿Por qué tan pronto llegó este amor? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por qué sufre el corazón! ¡Por qué! Dios que perdone nuestro error ¡Ahora, una más, una más! Ayer nos conocimos Hoy día nos amamos ¿Qué cosa nos pasó? ¿Por qué tan pronto llegó este amor? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dios que perdone nuestro error Yo no siento fe Ni hambre Ni cansancio Ni pena Ni dolor Sé que más grande es nuestro amor ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no contento como ya ¡Eso! Con mucho cariño Para Ánguli Soriano San Mateo de Pilas Para Sonia Alizú Pulito Tauri Pampa ¡Allá vamos! ¡Eso! Con mucho cariño para ti Anderson Carlos Calazre Por la linda tierra de Tauri Pampa ¡Ya huyos! ¡Eso Tadeo! Ahí está para eso Tadeo Paulino y su esposa Cantamos Alegramos Con cariño ¡Tun amor! Es su voz De Dali Dali, Dali, Dali Carlos Para ti Chiquita La gente critica La gente murmura Más grande es nuestro amor No quiero perderte mi gran amor ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no contento como te amé Yo no siento frío Ni hambre ni cansancio Ni pena ni dolor Sé que más grande es nuestro amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo no contento como te amé Yo no siento frío Ni hambre ni cansancio Ni pena ni dolor Sé que más grande es nuestro amor ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no comprendo por qué sentí Si un día quieres volver Yo te estaré esperando Si un día quieres volver Yo te estaré esperando Porque ya sabes muy bien Cómo te quise mi vida Porque ya sabes muy bien Cómo te amé una vez Si un día quieres volver Yo te estaré esperando Si un día quieres volver Yo te estaré esperando Porque ya sabes muy bien Cómo te quise mi vida Porque ya sabes muy bien Cómo te amé una vez Mercedes Molino Tadeo Y William Tadeo Soriano Vaya saludo para Sander Saavedra Tadeo De Roma, Italia Para José Soriano Fernández De San Pedro de Pila Esto Con mucho cariño Para El violín Saavedra Por la linda tierra De Tauripampa Y Aullos Carlos Tadeo Ahí está para Luis Carlos Para Rubí Carlos Escalante Para toda la gente De Tauripampa Y Aullos Qué bonito Así se baila Así se goza Vamos, vamos Dale Y ese pasito Y ese pasito Y ese pasito Dale 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 Carlos Toma 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 Ay, ay, ay Nos vamos animando Nos vamos animando Ya nos vamos animando Esta bonita fiesta Qué bonito Con los nuevos nuevos Primisión En la voz romántica De Tauripampa Y Aullos Tali Carlos Los brazos La manos arriba Eh, eh Los brazos arriba Eh, eh Las manos arriba Eh, eh La vueltita La vueltita Y esa vueltita Y esa vueltita Y esa vueltita De aquí De aquí De aquí De acá De allá De aquí Echa �a ¡Gózalo así! ¡Sí, sí!